Luego de que saliera a la luz que la relación entre Paulina Rubio y Gerardo Bazúa se terminó, ninguno de los dos había hablado con los medios sobre dicha situación, sin embargo, el ahora ex de la chica dorada abrió su corazón y dijo el motivo que lo impulsó a romper su romance. En una entrevista para el programa Un Nuevo Día, el ex de Paulina Rubio comentó que su separación no se debió a una tercera persona, sino a la falta de comunicación, a veces las cosas no pasan como uno quiere y también es de sabio saber decir tengo que parar. Es algo normal y falta de comunicación. Creo que la comunicación es lo más importante en una pareja. Si pierdes la comunicación, ya perdiste todo. Para el ex de Paulina Rubio, perder la comunicación fue lo que lo obligó a decirle adiós a la cantante. Podrás estar muy enamorado, pero la comunicación y el amor es como una plantita, todos los días tienes que echarle agua. A pesar de que Bazúa no se mostró afectado, comentó que en un momento si lloró por su ruptura con Paulina Rubio, yo siempre he llorado por el amor. A diferencia de Paulina Rubio, Gerardo Bazúa decidió hacer pública su separación, y argumentó que se debió a que tiene un distanciamiento con el hijo en común con la chica dorada, Con mis hijos grandes nunca lo había vivido. Creo que la mamá de Gerardo y Sebastián supo que era un rollo entre ella y yo, y que nuestros hijos no tenían la culpa. Ella desde el día uno siempre me dejó ver a mis hijos. Nunca me han truncado ver a mis hijos, más que esta vez. Fuentes, hola, y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!